Bienvenidos a Ale López en tu cocina. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muchas gracias por estar nuevamente en este canal. Hoy vamos a presentar para ustedes un sencillo y delicioso molcajete de camarón con tuna y mango. Bueno, riquísimo, fresco para esta temporada de calorcito. Ideal para una reunión familiar, para consentirte acompañada de una cervecita, de una agüita de jamaica, de un refresco, de lo que tú quieras. Y bueno, así de sencillo, así de práctico y bueno, con ese amor y esos polvitos de amor que solo tú le puedes dar. ¡Bienvenidos! Bueno amigos, estos son los ingredientes para este rico molcajete. Ocuparemos suficientes limones, yo estoy ocupando aproximadamente 10, una cebolla morada, un pepino, un mango, de preferencia que sea así como verdecito. Este es ideal. También ocuparemos un poquito de cilantro. Ocuparemos dos cucharadas de aceite de oliva. Vamos a ocupar unas bolitas de chile chiltepín, tres pimientas gordas, negras, media cucharadita de sal, solo un diente de ajo. Ocuparemos también, yo tengo aquí salsa inglesa, salsa búfalo, salsa huichol, salsa de soya, jugo magui y esta salsita que encontré que está deliciosa, que también puedes poner las salsas que tú tengas en tu refrigerador, en tu alacena. Yo en mi caso tengo estas, están deliciosas. Obviamente también este clemato que le da un sabor delicioso a este molcajete. Por aquí les presento el más importante que yo tengo aquí, un kilo, poquito menos de un kilo de camarón. Miren, este camarón ya está limpio, está desvenado, está completamente limpio. Ya lo tengo aquí listo, ¿sí? No tiene la avenida, si el tuyo tiene, pues obviamente hay que quitárselo. También tenemos por aquí, tengo un medallón de tuna, que también lo vamos a partir en cubitos. Es delicioso el sabor con este, con la tuna. Y por supuesto, déjenme presentarles este molcajete. Este molcajete tiene más de 100, como más de 120, 130 años. La piedra no es original, este sí. Perteneció, yo creo que tengo hasta mi bisabuela más atrás, no sé, no sé cuántas generaciones atrás. Y fue una herencia de familia y bueno, miren, ya está todo viejito, pero para mí es algo maravilloso. Bueno, pues estos son los ingredientes importantes y comenzamos. Amigos, puse agua a hervir y le puse una cucharadita de sal. Si se acuerdan del casi kilo de camarón, voy a poner una parte a que se cosa, porque lo voy a hacer cocido y crudo. Voy a dejar que hierva ahí por unos 4 minutos y los voy a apagar y los vamos a poner en un contenedor con agua fría, con hielo. Bueno, los otros, la otra parte de los camarones, yo tengo este camarón que voy a partir a la mitad. Así. Así lo voy a hacer con todos mis camarones, uno por uno y enseguida regresamos. Miren, aquí quedó ya mis camarones, estuvieron 4 minutos en el fuego. Ahora sí, retiré todo el agua, los escurrí y los pasé a este contenedor con agua fría. Esto para evitar la cocción más de estos camarones. Ya están en su punto, los vamos a dejar un momento ahí, vamos a dejar que se escurran. Y continuamos con la receta. Bueno amigos, la tuna ya la tengo aquí, yo la voy a partir así como que en cuadritos pequeños. Ya que lo tengo listo, se los muestro. Vamos a partir nuestro pepino. Vamos a partir nuestro pepino. Bueno, ahora viene lo más divertido y lo más rico y delicioso. Vamos a comenzar. ¿Se acuerdan que tenemos 3 pimientitas? Bueno, van aquí al molcajete. El chile chiltepín, aquí va también. También, ¿se acuerdan que media cucharadita de sal? También. Estos 3 ingredientes comenzaremos a molerlos. Ya que estén molidos estos ingredientes. ¿Se acuerdan del ajo? También va para adentro. Recordamos que habíamos tenido un poquito de cilantro lavado y desinfectado. También va para adentro. Bueno, ya quedó aquí listo. El jugo de los limones, yo se los exprimí y aquí lo vamos a poner en este pepino. Ahora, los camarones los tengo aquí. Son los que dejé sin coser y los vamos a poner, los vamos a comenzar a poner aquí mismo. Y vamos a mezclarlos. Muy bien. Esto lo vamos a dejar unos 5 minutitos. Para que, este, ya que cambien un poquito de color y se pongan así como poquito rojitos, ¿sí? Vamos a darle chance ahí tantito. Sabemos que estos camarones están limpios y están listos. Vamos a dejarlos ahí un momentito. Bueno, amigos, ya quedó. Aquí mis camarones se han estado reposando. Voy a poner la cebolla que corté así como en julianas. También va para adentro. Se acuerdan de la tuna que tenemos así, partimos en cuadritos. También, en este momento, va para adentro. Recordamos que teníamos mango. También va para adentro. Bueno, ¿se acuerdan de los camarones que cocimos también en este momento? Van para adentro. Asimismo, los pepinos que cortamos van para adentro. Vamos a tratar de mezclar todo muy bien. Así. Que se mezcle la cebollita, la tuna, el limoncito, el pepino. Todo, todo vamos a tratar de que se incorporen, que se mezclen. Ahora, vamos a ponerle un poquito de clemato. Vamos a ponerle jugo Maggi. Todo esto es a gusto de cada quien. De igual manera, salsa de soya. Un poquito de salsa inglesa. Y bueno, yo en lo personal, me encanta esta salsa, que es salsa búfalo. Y yo la voy a acompañar también. Vamos a hacer, vamos a mezclar todos los ingredientes. Y ahorita que lo tengamos listos, se los muestro. Vean nada más cómo quedó mi molcajete delicioso. Miren, ¿se acuerdan del aceite? En este momento, yo le voy a dar su bañito de aceite de oliva. Así, delicioso. Bueno, y este es mi molcajete que voy a degustar con mi hija, con mi hijo, con mi familia. Y bueno, yo te invito a que tú lo pruebes, a que tú disfrutes de este momento. Porque cuando tú pones ese amor a las cosas, como siempre lo he dicho, tienes unos resultados maravillosos. Y siempre acordándonos que dándole gracias a Dios por un día más de vida. Por darnos la oportunidad de tener unas manos para preparar grandes cosas para nuestra familia. Y darle gracias a Dios porque pone en nuestra mesa alimento. Y pues bueno, entonces vamos a hacer los honores. Bueno, amigos, ¿qué creen? Viene la parte más, más chida, ¿sí? Vean, por favor, cómo quedó mi molcajete de camarones con tuna y mango. Bueno, increíble, bien rico. ¿Y qué creen? ¿Con qué creen ustedes que lo voy a acompañar? Miren, pues. Bueno, entonces yo voy a hacer los honores porque me corresponde hacerlo. Bueno, pues, ¿qué creen? Aquí está mi tostada de camarón, deliciosa, rica. Por favor, no dejen de probarla. Y bueno, alguien se tiene que sacrificar. El manguito. Una más. ¿Y qué creen? Y no podía faltar una rica cerveza. Delicioso. Gracias por continuar en Ale López en tu cocina. Gracias por seguir viendo mis videos. Muchísimas gracias de todo corazón. Y saben qué? Suscríbanse a mi canal. Por favor, se los pido. Vean los comerciales. Por favor, se los pido. Y bueno, compartan mis videos. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. Gracias. ¡Gracias!